Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este espacio que hemos construido alrededor de una intención y es motivarnos a la lectura. En la tarde de hoy quiero dar la bienvenida a Gustavo Restrepo Villa, quien nos estará acompañando alrededor de una charla titulada El Maestro de Escuela, una novela de ruptura en la vida personal de Fernando González Ochoa. Pero antes de empezar quisiera también enviar el saludo a todas las personas que nos acompañan. En primer lugar a Gustavo Restrepo, nuestro invitado, quien es actualmente director de la Casa Cultural Otraparte. También dar la bienvenida a los estudiantes de la asignatura Taller de Lenguaje, asignatura que tengo la oportunidad de dirigir durante el presente semestre. Y de igual forma extender este saludo a todos los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y a los integrantes de la comunidad en general que también nos acompaña desde hace un tiempo. Esperamos que esta sesión del día de hoy sea de total agrado de todos ustedes y que podamos conocer un poco acerca acerca de la vida de este gran pensador y filósofo colombiano llamado Fernando González Ochoa. Pero quisiera también señalar que este es un espacio para reconocer a personas que como Gustavo han apostado a la construcción de proyectos en un tema tan difícil en este país como lo es el tema cultural. Hace casi 18 años, Gustavo inició o inauguró una página en internet sobre la vida y obra de Fernando González Ochoa, un filósofo del municipio de Envigado. De igual forma y con el apoyo de la familia del escritor y un grupo de amigos lograron crear la corporación Otraparte. Este ha sido un proyecto que ha pasado por una y mil dificultades y quién más que Gustavo sabrá contarnos un poco acerca de ellas. Dijo Gustavo en alguna entrevista que el primer propósito que se tuvo en el año 2001 cuando se inició ese proyecto llamado Otraparte era inicialmente mantener la casa de Fernando González abierta y eso en gran medida se ha logrado. Sin embargo, no solo se ha logrado ello, también se ha logrado expandir y crecer en cuanto a propuestas y ofertas en el ámbito cultural. Hace un par de meses o hace ya casi un año se inauguró el circuito cultural de Otraparte, circuito que cuenta con un espacio de teatro, con un espacio de biblioteca y con una hermosa cafetería y con una casa que perteneció al gran pensador sobre el cual vamos a dialogar en la tarde de hoy. En esta casa, llamada Otraparte, habita aún el espíritu de Fernando González Ochoa y se mantiene como legado en personas como Gustavo Ristel. Por eso, quiero también que este espacio de hoy sea un reconocimiento y homenaje a nuestro invitado, una persona que desde el primer día ha estado trabajando alrededor de este hermoso proyecto y ha entregado su propia vida, su propio tiempo, lo más valioso que se tiene, que es el tiempo, la vida, para dar vida, para lograr construir este hermoso proyecto llamado Otraparte. Por eso quisiera invitarlos a todos ustedes para que en cuanto tengan tiempo, en cuanto podamos volver a salir de esta situación de pandemia y podamos visitar Envigado, demos la oportunidad de conocer este proyecto, de saludar a nuestro invitado y de conocer sobre la vida de Fernando González Ochoa. Gustavo, para mí es un honor darte la bienvenida. Creo que estamos entre amigos y el espacio queda a tu disposición. Muchas gracias. Manuel, gracias a ti, hombre, por la invitación, por esas palabras tan amables y gracias a todos los estudiantes por la compañía. La invitación es hablar sobre Fernando González. De pronto, al final, si nos queda tiempo, hablamos de la corporación y del proyecto en sí de otra parte. La idea es empezar a hablar de Fernando González. Plantea es un tema muy interesante que es el maestro de escuela. Es un libro muy importante en la obra de Fernando González. Entonces, les voy a compartir pantalla, les voy a compartir la página web, porque la página me sirve para ir ilustrando la conversación. Bueno, me alegra además estar con estudiantes de derecho, porque ya van a ver que son colegas en ciernes de Fernando González, que fue un abogado y un juez muy destacado. Entonces, abordemos el tema del maestro de escuela. Pero para hablar del maestro de escuela, hay que contar la historia de Fernando González. Bueno, esta es la página web nuestra, es www.otraparte.org. Es una página web que crece diariamente, pero que ya tiene 21 años. Fue creada, como lo mencionó Manuel, en 1999. Esta página surgió como un proyecto personal mío y luego, con el tiempo, se convirtió en el sitio web oficial de la corporación Otraparte. Hablemos de Fernando González. Entonces, en la página web siempre nos recibe una frase. Ahí ven que hay una muy bella que escribió cuando su experiencia como cónsul en Europa. Pero entremos en materia. Como les decía ahora, para hablar del maestro de escuela, hay que hablar de toda la obra de Fernando González, de su vida y de su obra. Porque, lo digo desde ahora, la obra de Fernando González es absolutamente autobiográfica. Y en la medida en que uno lee los libros de Fernando González, va conociendo la vida de Fernando González. Son 27 libros. Él, propiamente en vida, publicó 16 libros. Los demás son ediciones póstumas. Por ejemplo, este de correspondencia, que son cartas con su suegro Carlos R. Estrepo. Cartas a Simón, por ejemplo. Son ediciones póstumas. Propiamente, él, como autor, publicó 16 libros. El primero fue Pensamientos de un viejo en 1916, es decir, hace 104 años ya. Esa es otra cosa que hay que decir de Fernando González. Es una obra que se empezó a escribir hace más de 100 años, pero es una obra absolutamente vigente y con gran futuro. De hecho, cuando a mí me preguntan quién es Fernando González, yo respondo eso. Es un escritor del futuro. Y siempre, o con mucha frecuencia, para empezar a hablar de él, me gusta citar al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, fallecido recientemente. Le voy a leer un breve parrafito. Aunque aquí voy a tener un inconveniente. Me esperan un momento, por favor. Y es que... Ya. Citemos a Ernesto Cardenal. Dice el poeta nicaragüense. ¿Quién es Fernando González? Es un escritor inclasificable. Místico, novelista, filósofo, poeta, ensayista, humorista, teólogo, anarquista, mal hablado, beato y a la vez irreverente, sensual y castro. ¿Qué más? Un escritor originalísimo. Como no hay otro en América Latina ni en ninguna otra parte que yo sepa. Y luego dice, hace como 30 años, esto lo escribe a finales de la década del 90. Entonces, cuando se refiere a hace 30 años, está hablando de finales de la década del 60. Dice, hace como 30 años, cuando yo ya estaba en Solentíname, Gonzalo Aránguel del nadismo me había escrito diciéndome que debíamos poner de moda a Fernando González. Ya que había dos o tres generaciones de colombianos que no lo conocían y que debía dársela a conocer en todo el continente. No se ha hecho todavía. Pero yo creo que ahora ya se tiene que hacer. Sus libros todos están recién editados en Colombia. Es cierto que son ediciones locales, pero ya no son las obras agotadas e inaccesibles como antes. Y ya tendrá que ser conocido, pues, por ser quien es Fernando González. Entonces, miren lo hermoso que dice él. Todo eso es Fernando González y realmente se podría decir incluso más. Esa es la complejidad de la obra de este escritor tan importante, pero al mismo tiempo tan desconocido todavía dada esa complejidad de esa obra. Hay otros grandes escritores, sin duda alguna, que de alguna forma son más fáciles de leer, más fáciles de digerir, más fáciles de comprender. Fernando González no es fácil, a pesar de que utiliza un lenguaje sencillo, a pesar de que hay mucho humor en su obra, porque Fernando González al tiempo que te hace pensar, al mismo tiempo te hace reír. En todo caso, hay una complejidad en la obra que no permite que sea como más divulgado, pero como les decía al principio, es una obra que tiene todavía, tiene un gran futuro. Todavía no es decir, yo creo que en 100 años, en 200 años se va a estar leyendo a Fernando González. Entremos entonces en materia, porque como les decía al principio, para poder hablar del maestro de escuela tenemos que hablar de la historia de Fernando González y de cómo llegó a ese momento de su vida, de tanto desespero, de tanta angustia vital existencial. Fernando González, a él no le gustaba mucho esto de las biografías y las fechas, pero hay que decir, para darle el contexto histórico, que Fernando González nació a finales del siglo XIX, en 1895, en Envigado, Antioquia, en Envigado, que es el municipio donde precisamente está la Casa Museo de otra parte. Fernando González nació en Envigado, murió en Envigado, aunque vivió durante al menos 8 o 10 años en el extranjero, como vamos a ver. Fernando González, entonces, desde muy niño, hay una exposición nuestra en la Casa Museo que se llama de la rebeldía al éxtasis. ¿Y por qué? Porque efectivamente esa frase resume muy bien la vida de Fernando González. Fue un rebelde, nació rebelde, y su vida fue eso, un viaje de la rebeldía al éxtasis, porque tuvo un final absolutamente místico. Entonces, nace Fernando González, en la familia González Ochoa. Ahí se ve su hermano mayor, Alfonso, y sus hermanitos y hermanas. Desde muy niño empezó a meterse en líos Fernando González. Ya en la escuela, los papás lo entraron a la escuela de la presentación con las hermanas en Envigado, y en una pelea que tuvo con ellas, desde la puerta de la escuela, les gritó hermanas cagonas. Eso, por supuesto, molestó a las hermanas, lo expulsaron de la escuela, el papá logró que lo recibieran de nuevo, y luego ya no había manera de seguir ascendiendo en los grados escolares. Entonces, lo enviaron, lo enviaron como interno al colegio de San Ignacio en Medellín. En ese momento, la sede del colegio de San Ignacio quedaba en la plazuela de la Mutibara. Allá Fernando González empezó a leer desde muy joven a los autores prohibidos. En esa época existía el índex de la iglesia. Era un listado, básicamente, de libros efectivamente prohibidos. Fernando González empieza a leer estos libros prohibidos, como Nietzsche, a los autores prohibidos. Empieza a cuestionar los dogmas religiosos. Empieza a hablar de estos temas con sus compañeros. Y eso empieza a meterlo en libros. Luego, cuando estaba en clase de filosofía, en lo que antes llamábamos quinto bachillerato, que hoy sería décimo, cuando estaba en clase de filosofía, el padre Quirós, jesuita, les enseñaba que había un primer principio filosófico. Y es que ese primer principio filosófico es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Este jovencito de 16 años le preguntaba, padre Quirós, pero ¿cómo se demuestra este primer principio? Y el padre Quirós le decía, no, ese primer principio es evidente por sí mismo. Entonces, Fernando González dijo, ¿cómo? Además que a partir de este primer principio, por una serie de silogismos, entre comillas, se terminaba por demostrar la existencia de Dios. Fernando González le decía entonces, ¿cómo una filosofía racional, padre Quirós, se basa en la intuición? Y él le decía, así es. Entonces, Fernando González negó el primer principio, lo que equivalía, por supuesto, a negar a Dios. Y por esa razón, fue expulsado del colegio de San Ignacio. Aquí le voy a mostrar la carta de expulsión. Esa es una carta muy bella. La carta es hermosa porque se nota el dolor del rector para expulsarme. Y además que tiene una caligrafía preciosa, los invito a leerla en la página web. Entonces, Fernando González ha expulsado del colegio de San Ignacio. Ahí se refugia entonces en una finca de un pariente de su mamá, en una finca en Envigado, se rapa la mitad de la cabeza para obligarse a no tener vida social, para no bajar a la aldea, como llamaba él a su Envigado natal. Y empieza a meditar y a meditar, a pensar y a escribir, y en esa época surge su primer libro, precisamente, que paradójicamente, a pesar de ser escrito por un adolescente, es un libro que se llama Pensamiento de un Dier. Este libro ya molestó también un poco a la iglesia, tuvo muy buena acogida, fue prologado, es el único libro de Fernando González que tiene prólogo, fue prologado por Don Fidel Cano, el fundador del Espectador. Y es un prólogo profético, además porque ahí señala los rumbos futuros de Fernando González, que en ese momento era un gran escéptico, pero dice Don Fidel, ese muchacho va, tiene un futuro brillante, y ese muchacho va derechito a creer en algo. Efectivamente, así sucedió, pero no todavía en este momento de su historia. Entonces, ¿qué pasó luego? Que volvió a Medellín, esto fue como en 1916, luego él vuelve a Medellín y entra a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia. Ahí se mete en otro lío, porque entonces cuando va a publicar su tesis de grado, la titula El Derecho a No Obedecer. Esta tesis crea una tremenda conmoción. La publicación de esta tesis, la publicación todavía no, la aceptación de la tesis por parte de la universidad, crea una enorme polémica en la que intervienen no solamente la Universidad de Antioquia, sino los grandes medios, que en esa época eran el colombiano, el espectador, el tiempo, el correo, interviene también la iglesia, el arzobispo, veta esta tesis, la prohíbe. Se arma una tremenda polémica, pues, y por eso le obligan a cambiarle ese título que él proponía, El Derecho a No Obedecer, y por eso entonces él dice, bueno, entonces la tesis se va a llamar simplemente Una Tesis. El libro, la tesis finalmente fue publicada en 1919 y aquí hago un paréntesis, hay que explicar algo. Yo siento que la vida de Fernando González se divide en tres grandes momentos e igualmente su obra se divide en tres grandes temas. ¿Qué temas? Fernando González trata de numerosísimos temas en toda su obra, pero yo veo tres grandes grupos de temas. El primero son las preguntas eternas de la filosofía. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es la vida? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es la razón de existir? ¿Qué es esto tan raro que llaman la vida? ¿Qué es esto tan raro que llaman estar vivos? ¿Para qué estamos vivos? ¿Qué significado tiene todo esto? Son las preguntas que atraviesan toda su obra. Un segundo gran grupo de temas es la pregunta por el ser mestizo latinoamericano. ¿Quiénes somos nosotros en relación a las otras culturas? ¿Quiénes somos en relación a Europa? ¿Por qué siempre nos estamos comparando con Europa, con Estados Unidos? ¿Por qué nos sentimos inferiores a ellos? De ahí su interés por la historia latinoamericana y específicamente por las figuras de Simón Bolívar, de Santander, de Juan Vicente Gómez en Venezuela. En un libro que se llama Los Negroides, él habla del complejo de y de puta, que es la vergüenza, que es sentir vergüenza de nosotros mismos, sentir vergüenza de nuestros ancestros indígenas y africanos. Fernando González dice en Los Negroides, nosotros propiamente no somos europeos, propiamente no somos indígenas americanos, propiamente no somos del todo africanos, somos el fruto como mestizos del encuentro de esos tres grandes grupos humanos, por lo tanto tenemos el deber de desarrollar nuestra propia personalidad como pueblo. De ahí el complejo de puta, de vergüenza, un complejo de inferioridad, y la invitación de Fernando González a trascender esa situación. Ese es el segundo gran tema, el ser mestizo latinoamericano. Y el tercer gran tema, la obra de Fernando González, me parece a mí, es la búsqueda espiritual que atraviesa también toda su obra. Entonces, ¿por qué hago ese paréntesis aquí? Porque, como les decía, hay tres grandes etapas también en la vida y obra de Fernando González. La primera etapa es la de juventud, la de pensamientos de un viejo, la de la tesis de grado. Más tarde, diez años más tarde, enseguida vamos para Viaje a Pie, diez años más tarde, escribe Viaje a Pie. En 1929, a lo largo de la década del 30, es cuando él escribe la mayor parte de su obra, ese es el tercer momento, que termina precisamente con el maestro de escuela. Y luego llega la tercera y última etapa, que son los años de, que ahora vamos a ver, que él llamaba el hoyo de los animales nocturnos. Y ya la última etapa de vejez, ya se termina con sus dos últimos libros. Entonces, vamos aquí en la tesis, ya van viendo como él siempre se mete en líos, se metió en líos con las hermanas de la presentación, luego lo expulsaron del San Ignacio, luego con la tesis arma tremenda polémica, el título de la tesis es vetado, la tesis es prohibida por el arzobispo de Medellín, y ahí Fernando Sález entran en un periodo de silencio literario que dura diez años. ¿Qué pasa en estos diez años? Él se gradúa efectivamente como doctor en Derecho y Ciencias Políticas, conoce a una hermosa joven, Margarita Restrepo, hija del expresidente en ese momento, Carlos R. Restrepo, y empiezan a tener su familia. En total tuvieron cinco hijos, Álvaro, Ramiro, Pilar, Fernando y Simón. Bien, entonces empiezan a conformar su familia, Fernando González empieza a ejercer como abogado durante un periodo de ejercer como juez en Manizales, y luego, hacia finales de 1928, Fernando González es juez en Medellín, y junto a su secretario, Benjamín Correa, decide hacer un viaje a pie. Parten entonces desde Medellín, hacia el municipio El Retiro, es un viaje que va por Antioquia, por Caldas, pasan por el Nevado del Ruiz, es un viaje que finalmente termina en el Océano Pacífico, en Buenaventura, dura alrededor de un mes, y da esa experiencia y sus notas, Fernando González publica el libro Viaje a Pie, que causa otra gran polémica, es un libro que también es prohibido por el MIR, por el mismo arzobispo que había prohibido su tesis como abogado. Vamos a buscar aquí una imagen de la prohibición de la tesis y a leer un pequeño fragmento. Pues miren, un resumen, ya lo expulsan de la escuela, lo expulsan del San Ignacio, le prohíben la tesis, y ahora bajo pecado mortal es condenada por dos obispos, la lectura del libro de Fernando González, Viaje a Pie. Le damos brevemente algo de la prohibición. Dice, el libro del doctor, después de hacer la introducción, dice el arzobispo Manuel José de Caicedo, dice, el libro del doctor Fernando González, Viaje a Pie, está vetado por derecho natural y eclesiástico, y por tanto su lectura es prohibida bajo pecado mortal. El presente decreto será leído en todas las iglesias y capillas de la ciudad arzobispal, y publicado por la prensa para conocimiento de los cielos. Dado en Medellín, a 30 de diciembre de 1929, y luego esa prohibición es ratificada por el obispo de Marisalves, Tiberio. Sin embargo, esta vez, Fernando González no se queda en silencio, y ahí es donde empieza a publicar, como les contaba ahora, la mayor parte de su obra, y en la medida en que va publicando libros, se va metiendo en líos, en polémicas, en problemas. Vamos a hacer un breve resumen sobre ello. Voy a señalar solamente los libros que publicó Fernando González, porque como les decía ahora, luego llegaron las ediciones póstumas. Entonces ya vimos que publica Pensamientos de un Viejo, luego La Tesis de Grado, luego Viaja a Pie, que explodió por la iglesia estos dos primeros. Estos tres primeros libros le causaron líos con la iglesia. Luego publica a mi Simón Bolívar. Un libro bastante polémico también, porque critica duramente al general Santander. Fernando González no está de acuerdo con Santander, lo critica, eso le acarrea muchas críticas en la prensa, en la prensa nacional, porque las polémicas de Juan González ya eran a escala nacional. Es decir, no era una peleita aquí en Medellín, en Vigado, sino que eran peleas de largo alcance. Luego publica Miróclites, ese libro tampoco le gustó al mismo arzobispo. Luego, en esta época, es nombrado Fernando González cónsul de Colombia en Génova, Italia. ¿Por qué? Porque su suegro, el presidente Carlos R. Estrepo, había sido nombrado embajador ante la Santa Sede. Entonces, Fernando González es nombrado cónsul en Génova, pero hacía muchos viajes a Roma a visitar a sus suegros. Y estamos en 1932, 1933, cuando está adquiriendo cada vez más poder Mussolini en Italia, pero no hemos llegado todavía a la guerra, ¿cierto? Fernando González, que siempre fue un solitario y que siempre estaba por ahí anotando en sus libretas, Fernando González, ahora diplomático en Italia, se convierte en un tipo muy sospechoso para el régimen de Mussolini, por lo que les digo. Es un diplomático que está por ahí solo todo el tiempo y anotando en su libreta. Entonces, empiezan a seguirlo. ¿Por qué estoy señalando la hermosa y está dormido? Porque ese es el libro en el que él narra, como dice al principio, sus aventuras italianas. Finalmente, la policía secreta de Mussolini lo sigue, empieza a seguirlo, entran un día al consulado, leen las libretas, leen las críticas al régimen y Fernando González es expulsado de Italia. Cuéntale en uno de sus libros que lo sacaron entre dos policías, lo llevaron hasta la frontera. Luego entonces, la familia se traslada a Marsella, en Francia. Y allí, ya ejerce un consulado más tranquilo. Y allí en Marsella termina de escribir mi compadre. ¿Qué pasa con mi compadre? Mi compadre es Juan Vicente Gómez, en ese momento gobernante en Venezuela, lo fue durante muchos años. Fernando González estaba interesado en él y antes de viajar a Europa como cónsul, había ido a Venezuela a estudiar la vida de Juan Vicente Gómez y terminó de escribir el libro ya en Europa. Ese libro le acarreó muchas dificultades. Bueno, hago otro paréntesis. Miren que ya Fernando González sufre otra expulsión que es de Italia. Luego llega entonces a Marsella. Ahí hay dos polémicas. Una con el libro mi compadre que tampoco, que no fue recibido bien ni en Venezuela ni en Colombia. El libro es elogioso de Juan Vicente Gómez, pero al mismo tiempo es un libro bastante crítico. Por esa razón no gustó en Venezuela. Es decir, por las críticas no gustó en Venezuela y por los elogios no gustó en Colombia. Entonces, que ofre a los gozales entre la espada y la pared atacado duramente también en la prensa. Luego viene la época del remordimiento. ¿Qué pasa? Como los hijos menores de Fernando González y Margarita, Fernandito y Simón estaban muy muy bebés, uno o dos añitos, entonces contratan a una institutriz y llega la señorita Mademoiselle Toní de 19 años a cuidar los hijos, los niños de la familia. Entre Fernando González y ella surge una atracción. Fernando González en ese momento es un cónsul de 39 años, un hombre joven, aunque él ya se creía viejo desde jovencito. Luego caso es un hombre joven, surge una atracción con la Toní que él describe como una muchacha muy linda, virgen de 19 años. Ella se quiere acostar con él, él también se quiere acostar con ella. Él cuenta todo esto en este libro que se llamó El remordimiento, que es un libro entonces que fue tildado de pornográfico en ese momento. Curiosamente, justo desde el comienzo del libro, Fernando González dice, no pasó nada que no pueda contarse, es decir, finalmente no pasó nada y el remordimiento que él explica de no darse acostado con la Toní. Ahí habla de otras mujeres como Teanós, como Gina Qualco, como Anita Tilota, que ya la menciona del Herma Fruita dormido, ese universo sensual de Fernando González, que era lo que nos decía Ernesto, o que yo le citaba de Ernesto Cardenal al principio. Este libro, en todo caso, para no alargarnos mucho, fue tildado de pornográfico y le causó una agria polémica además a Fernando González con su hermano Alfonso, con su hermano mayor Alfonso, porque cuando le envió el original para que lo revisara, Alfonso le cortó como dos terceras partes del libro. El Fernando González se molesta mucho con él y en una carta muy bella que es un tremendo manifiesto vital, le dice, hombre, no, si suprimiste, renuncio a la publicación. Alfonso entonces cede y el libro se publica completo. Que además, porque era como decisión de Alfonso, porque Alfonso fue el mecenas de Fernando González. Alfonso fue un hombre, un rico y le apoyó las ediciones. Sigamos entonces. Bueno, luego, cuando estaba de consul de Marsella, Fernando González tiene agria, polémica también, con el presidente Eduardo Santos, porque el gobierno le había prohibido publicar el hermano y está dormido. Fernando González no le hizo caso a esa prohibición, publicó el libro y por eso fue expulsado de Italia. Regresa entonces a Colombia y entra en un momento muy interesante de, de, de gran, de grandes convicciones políticas, de, de activismo político. Fernando González incluso un poco más adelante por esta época de nociones de izquierdismo y arengas políticas, pero ya desde esta época de cartas hasta mi lado, tiene una vida política y pública muy activa, más tarde con los amigos crea el partido Laín, que se llamaba La Izquierda Nacional. Carta de Sanilado es además bastante polémico porque critica con nombre propio a grandes personalidades en ese momento de, nacionales, de la historia colombiana, empezando, como les digo, por el, por el presidente Eduardo Santos. luego publica Los Negroides, del que, del que ya hablamos un poquito ahora, en donde habla el complejo de, de, de putas. Luego empieza la publicación de la revista Antioquia, que en total fueron 17 números entre 1936 y 1945, ahí se va Fernando González con todo ese, ese interés político del que les digo, él se define como un hombre liberal de pensamiento, pero para no, para que no lo confundieran con el partido liberal, entonces, en una serie de columnas que publica en ese año de 1936 las llama Nociones de Izquierdismo, pero básicamente de lo que él habla ahí es de, del pensamiento liberal y hace una defensa tremenda de la importancia de la inversión en cultura. Apoya en ese momento la candidatura del liberal David Chandía y la explica de la siguiente forma, dice, no es propiamente el apoyo a la figura de Chandía, sino a su programa, que se resume en capital al servicio de la cultura. Aquí llegamos entonces, y ya van a ver que nos estamos acercando al maestro de escuela, aquí llegamos a 1940, en el centenario de la muerte de Santander y si en mi Simón Bolívar Fernando González ya había hablado más de Santander, pues ahora con mucha más fuerza va en contra de Santander, según su opinión Santander es un falso héroe nacional y por lo tanto le pide a la juventud que le evite. Eso fue la gota que rebosó la copa, eso molestó, eso causó una gran molestia en Bogotá, toda la prensa se le fue encima las que le dieron garrote como a Don Quijote y entonces empezaron a sumar todas estas cosas, todas en comprensión de todos estos años, todas esas polémicas, esas luchas contra la iglesia, contra contra el periodismo, contra algunos políticos, todo esto lo fue cansando, las dificultades económicas lo agobiaban, Fernando González a pesar de haber sido abogado, juez, escritor y diplomático, Fernando González nunca fue un hombre rico, nunca amasó una fortuna, fue muy mal negociante además, cuando tenía algunos ahorros los invertía mal y perdía, no le daban trabajo precisamente porque no pertenecía, no militaba en ninguno de los dos partidos, el conservador o el liberal que eran fundamentales en esa época, recuerden que en 1940 todavía no han matado a Baicán pero ya venía ya venía ese bipartidismo desde mucho antes incluso no había más opciones políticas en Colombia, o se era conservador o se era liberal, el comunismo era un cero a la izquierda, no había realmente más opciones y si no se militaban en alguno de estos dos partidos pues había muy pocas opciones de empleo realmente para un hombre como Fernando González entonces entra como en esa ahí vamos llegando al maestro de escuela en el maestro de escuela él se burla de sí mismo crea el personaje Manjarres y aquí hago otro paréntesis toda la obra de Fernando González está atravesada por personajes que él crea que son sus alteregos está Jacinto está Lucas de Ochoa que aparece en Simón Bolívar está al final no el padre Elías aparece muy temprano en su obra pero se consolida ya en su última obra hay pues entonces una serie de alteregos y uno de ellos es Manjarres que es el maestro de escuela que se considera a sí mismo un grande hombre incomprendido Fernando González entra en lo que él más tarde describe como el hoyo de los animales nocturnos y ya que el tema de este encuentro es el maestro de escuela le damos un poquito aquí tenemos en la página web dos fragmentos hay uno de Ernesto Ochoa Moreno un gran estudioso de su obra hay otro Alberto Restrepo González un sobrino de él sacerdote que es tal vez el mejor estudioso y el que mejor ha comprendido la esta obra tan compleja de Fernando González pero le damos citemos a Ernesto dice Ernesto que hay en el fondo del maestro de escuela amargura desilusión desengaño frustración rendición todos esos sentimientos están expresados en la novela de manera franca y directa o afloran en la personalidad de Manjarres el grande hombre incomprendido que es y no es Fernando González pero sería un reduccionismo fácil creer que la crisis por la que atraviesa cuando escribe el libro es una derrota por el contrario es la victoriosa carcajada final dolorosamente irónica con que el maestro se venga de la sociedad que lo rechaza Fernando González con una claridad adolorida se ríe de sí mismo se ríe de su entorno se despide y da la espalda para hundirse en una etapa de silenciosa y solitaria búsqueda de interior solo aparentemente o simbólicamente el maestro de escuela en la novela hay un fracasado ciertamente el autor vive un momento duro y difícil de desaptación de repudio de incomprensión siente que la vida se le parte en dos entra en la noche oscura pero no hay fracaso es la culminación de una etapa que le impulsa hacia la madurez atrás queda la vida activa se inicia la vida contemplativa que florecerá con los años en la plenitud de vivencia mística de la presencia Fernando González en el maestro de escuela se despide firma ex Fernando González dice putísima en la vida dice que él ya se curó de filosofías y que él ya se va a dedicar a lo que se dedican todos los antioqueños y es a robar y a estafar que él ya está curado que él ya dejó la pendejada y que ahora sí se va a dedicar a conseguir plata como hacen todos sus sus coterráneos antioqueños que ahora va a hacer lambón con los políticos que no va a insultar más a nadie a ver si le dan trabajo y a ver si consigue plata para para él y su familia se despide ex Fernando González putísima en la vida y se entierra con el maestro de escuela porque el maestro de escuela muere en el libro y entonces Fernando González se tira el hueco con el ataduz de Manjarres y ahí con muy pocas excepciones es decir con este librito que es un estudio jurídico del 42 y con las entregas finales de la revista Antioquia con ese par de excepciones Fernando González no vuelve a publicar un libro durante 18 años hasta este hasta el libro de los viajes o de las presentes entonces por eso es un libro de ruptura el maestro de escuela termina con toda su obra anterior es decir ahí para entra en un silencio que dura 18 años él no planea volver a publicar pero ya les voy a contar por qué lo hace qué pasa en este periodo tiene este puesto le dan un trabajo gracias a a la participación en justamente con el partido Laín en la que les va muy mal realmente pero por allá un amigo consigue un puesto en todo caso a él le dieron un trabajo en el consejo de Medellín acepta este encargo de hacer una recopilación de todo el tema de valorización que existía hasta el momento en leyes nacionales departamentales y locales hace este compendio pero denuncia denunciado unos robos allá en el municipio pues también lo expulsan del municipio de Medellín ahí empieza una etapa en la que ejerce como abogado como litigante y en 1900 es una etapa muy dura por las dificultades económicas que les digo por el sentirse un grande hombre incomprendido y porque además muere su hijo Ramiro un hijo muy joven estudiante de medicina muere de leucemia en 1948 todo esto todo esto fue muy duro para Fernando González pero le resulta otro trabajo en Europa 20 años después regresa a Europa como consul en Rotterdam por unos pocos meses y luego viaja a Bilbao donde se dedica a la vida de San Ignacio porque a pesar de que lo expulsaron de San Ignacio es un niño es el siempre que consideró un jesuita suelto se hizo toda la vida a los jesuitas luego escribió también esta obra que fue publicada en la revista Antioquia Don Benjamín Jesuita predicador también está este libro que es de cartas al padre Antonio Restrepo un jesuita él toda la vida siguió siendo amigo de los jesuitas y bueno Don Benjamín es un homenaje además al compañero de viaje a tiempo que había sido jesuita entonces viaja a Bilbao se dedicó a la vida de San Ignacio y de allá regresa ya ese viejito porque miren el Fernando González que escribió la mayor parte de su obra es este Fernando González de 30 40 46 años pero de allá de Europa regresa ya ese ese Fernando González caracterizado por la por la bolna y el bastón de los últimos años este es el Fernando González que vuelve de Bilbao y en una de sus libretas escribe en una de las libretas él regresa de Europa en 1957 y dice en las libretas no he hecho nada para desenterrar a Manjarles si Dios no me ayuda no sé qué voy a hacer pero al parecer Dios lo ayudó porque empieza a recobrar como esa alegría ese ánimo vital que había perdido desde el maestro de escuela empieza se reencuentra con un viejo amigo y con Félix Ángel Vallejo que por aquí lo tenemos y este es Félix Ángel Vallejo se encuentra con Félix Ángel y Fernando González con mucho entusiasmo le empieza a hablar de sus vivencias espirituales y entonces Félix Ángel le dice ¿y usted por qué no vuelve a publicar? él le dice no se molesta de hecho con Félix Ángel le dice no yo no voy a volver a publicar en todo caso cuenta Félix Ángel que un día cuando él pasaba en bus Félix Ángel vivía en Sabaneta que hoy es un municipio del sur de Envigado pero que en ese momento era un corregimiento y entonces Félix Ángel cuenta que un día al pasar en bus en frente de otra parte ve a Fernando González digitando que tiene la máquina de escribir sobre la banca que hay en el corredor que todavía a propósito está esa banca ahí y que no ve con la máquina de escribir en la banca digitando a toda prisa entonces ahí Félix Ángel comprendió que Fernando González sí va a volver a publicar publica este libro el libro de los días de las presencias en 1959 es un libro que le edita Alberto Aguirre otro gran abogado es un libro que le ayudó a pasar en limpio Gonzalo Arango otro gran escritor con algunos estudios en derecho fundador del movimiento nadaísmo este es un libro muy bello que hoy no hay tiempo para hablar sobre él pero que recoge a estos tres personajes ahí trabajando pero principalmente y por supuesto Fernando González ese es el penúltimo libro luego publica la tragicomedia del padre Elías en 1962 y muy poco tiempo después muere Fernando González en su casa de otra parte no sé Manuel si haya algún momento un tiempito para hablar brevemente sobre otra parte son las tres totalmente Gustavo estamos perfectamente sobre el tiempo son las tres de la tarde y cuentas con todo el espacio adelante perfecto entonces hablemos de otra parte no volvamos a los últimos años y les muestro una foto es una foto que escribe muy bien cómo fueron los últimos años de Fernando González como les decía ahora Fernando González a pesar de sus profesiones nunca tuvo dinero pero siempre soñaba con y si en algún momento tuvo una finca la administró mal y perdió es decir le iba pésimo en los negocios de manera que nunca tuvo esa fortunita que soñaba para su tranquilidad financiera y la de su familia él soñaba con tener casa propia desde muy joven para él su esposa sus cinco hijos no pudo lograrlo hasta la década del 40 ¿qué pasó? que en 1937 murió su suegro Carlos de Restrepo doña Margarita recibió entonces algún dinero como herencia y con ese dinero compraron un terreno le compraron el terreno a la vida de un alemán era un alemán que había llegado huyendo de Europa huyendo de la primera guerra mundial se estableció en Vigado con su esposa tenía una huerta un día al parecer el alemán murió en un accidente de tránsito yendo a cuando iba llevando sus productos sus hortalizas al mercado de Medellín y entonces Fernando González y doña Margarita le compran el terreno a la vida del alemán empiezan a coser la casa con su esfuerzo esa plata no alcanzó pero con algunos ahorros seguramente préstamos sacando de aquí de allá finalmente terminaron la casa y la habitaron en febrero de 1941 y la bautizaron como la huerta del alemán ese fue el nombre original de la casa la casa luego de la muerte de Ramiro también la llamó Fernando González la colmena de Ramiro y finalmente antes de su muerte y justo en la época en que estaba volviendo a publicar cuando estaba regresando Manjarrez con la publicación de del libro de los viajes sobre las presencias le cambia el nombre a la casa y la llama otra parte y le pide a un sobrino suyo que era artista talentoso que le forjara esta puerta en la que con letra del propio Fernando González se lee otra parte y aquí abajo pone un letero en latín que dice cave canem pseudomus dominum que significa cuidado con el perro o sea con el señor de la casa un paréntesis ahora que mencioné el libro de los viajes de las presencias recordé una reseña cuando cuando se publicó ese libro en 1959 de hecho una periodista escribió un artículo para Elena Araujo de Albrecht escribió un artículo para la revista semana y lo titula así Manjarrez resucita entonces en la época de la resurrección de Manjarrez Fernando González le pone este nombre a su casa a otra parte y y por eso les estaba mostrando la foto de los últimos años esta foto que es la que describe muy bien cómo fueron esos últimos años Fernando González empezó a recibir visitas diariamente de estudiantes de artistas de artistas de todo tipo de escritores de pintores de músicos poetas todos los navistas o muchos navistas lo visitaban especialmente los antioqueños lo visitaban por ejemplo aquí está el doctor Javier Enabirón que fue magistrado del Consejo de Estado este muchacho llegó a ser luego un médico muy destacado aquí en en Medellín en la Universidad de Anses un educador de toda una vida entonces esta fue la vida de los últimos años de Fernando González recibiendo a los jóvenes en otra parte hasta el año 64 en el que muere en total vivió más o menos 24 años Fernando González en la casa un poco menos incluso más o menos 20 porque no si si descontamos los años de la segunda temporada en Europa y entonces qué pasó con la casa perdón recordemos que en el 48 había muerto Ramiro de leucemia luego Álvaro el mayor se casó y se fue a vivir con su esposa luego Pilar se casó y se fue a vivir con su esposo Simón el menor desde muy joven fue aventurero y se fue para Estados Unidos nunca regresó a vivir con los papás Fernando González murió en 1964 doña Margarita murió en 1979 y entonces en la casa queda solamente Fernando Hijo que fue el gran custodio de la obra de su padre y del legado familiar en general Fernandito entonces queda solo ahí en la casa y en 1984 da la dificultad de sostener la propiedad y especialmente teniendo en cuenta que Fernandito fue muy inestable laboralmente los hermanos lo convencen de que era hora de vender todo el terreno que eran aproximadamente unos once mil metros cuadrados pero encargarse de que la casa con un pequeño terreno alrededor pasara a manos del municipio de Envigado para dar la importancia de la obra de Fran González para que fuera abierta como casa museo es que les quiero presentar a Fernandito ya viejo que gracias a Fernando es que existe esta corporación realmente entonces efectivamente venden la casa venden todo el terreno pero la casa con un pequeño terrenito pasa a manos del municipio de Envigado que la abrió como museo pero luego la cerró la casa entró en una inestabilidad la abrían la cerraban la abrían la cerraban y y no sabían qué hacer con ella así llega el año de 1999 viajan Fernando y Simón su hermano menor Simón a propósito le voy a presentar a Simón 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 fue un señor muy destacado en Colombia porque en tres ocasiones llegó a ser gobernante de las islas de San Andrés y Providencia primero fue intendente en esa época no era antes de la constitución del 91 esa era la figura política y luego de la constitución fue elegido como gobernador en dos ocasiones entonces Simón y Fernandito viajan a a Chile allá conocen un centro cultural dedicado a la memoria de la escritora Gabriela Mistral y dicen claro esto es lo que lo que hay que hacer con otra parte convertirla en un gran centro cultural entonces regresan con ese proyecto de Chile pero Fernandito en esa época se enferma se enferma gravemente el proyecto se suspende de hecho Fernando murió a raíz de esa enfermedad y entonces tras la muerte de Fernandito Simón dice bueno ahora sí hay que crear una corporación con tres objetivos reabrir la casa como museo no primer objetivo difundir la obra de Fernando González segundo objetivo reabrir la casa como museo y tercer objetivo construir el parque cultural otra parte entonces la corporación nace en 2002 como mencionaba Manuela ahora al principio con ese propósito de construir el parque cultural otra parte esta es la casa museo cuando creamos la corporación solo teníamos este espacio entonces abrimos la casa en 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 2002 empezamos empezamos a atender visitantes empezamos a ofrecer actividades culturales como cine presentaciones de libros talleres algunas presentaciones musicales también desde el principio porque esta casita que señalo aquí ya existía de hecho era de Fernando González también pero en ese momento en el que abrimos la casa todo este terreno era privado en todo caso esa casita para resumir la historia por medio de la gestión nuestra bueno tuvimos un gran logro primero abrir la casa y activarla culturalmente segundo en 2006 logramos que el congreso declarara la casa como bien de interés público y cultural de la nación eso le permitió al alcalde de Envigado le facilitó a la alcaldía de Envigado negociar la adquisición de este terreno la recuperación del terreno que originalmente le había pertenecido a la casa recuperamos el terreno y en ese y en esa pequeña casita detrás de la casa principal abrimos el café de otra parte entonces ya fue un segundo logro teníamos la casa abierta luego logramos abrir el café de otra parte que es un espacio que apoya financieramente que no solamente apoya financieramente a la corporación sino que además enriquece la experiencia del visitante y desde el primer día empezamos a gestionar la construcción del parque cultural de otra parte la idea desde el principio era tener teatro tener biblioteca eso no fue fácil eso nos demoró 15 años realmente pero pasó algo muy bonito y es que desde 2006 contamos con el apoyo de un arquitecto nieto del arquitecto que le diseñó la casa a Fernando González eso fue más o menos una casualidad un día él llegó preguntando que si era cierto que la casa a otra parte era diseño de Carlos Obregón le dijimos que sí y dijo bueno lo que pasa es que mi abuelo dijo yo soy nieto de Carlos Obregón yo acabo de llegar de Alemania estoy conociendo las obras de mi abuelo y le dije perfecto mira tenemos un proyecto muy lindo que se llama parque cultural otra parte le mostré unos bocetos que ya teníamos en esa época él dijo no yo les ayudo entonces curiosamente estos nuevos espacios son diseño de Andrés Obregón y Marco Montes otro arquitecto que se sumó al proyecto un tiempo después es decir el nieto diseñó por decirlo así la nueva otra parte de la otra parte del siglo 21 ese es como un pequeño resumen Manuel no sé si dejamos como un espacio para preguntas voy a a dejar de compartir por ahora perfecto Gustavo agradecerte esa valiosa presentación que nos haces muy completa además de la vida de Fernando González de la vida y obra de Fernando González y como esa obra nos sigue acompañando y como sigue como seguimos nosotros como lectores dialogando con esa obra y con todo lo que de ella se ha derivado y lo que tú has logrado construir hasta el momento quisiera para complementar un poco lo que nos presentaste presentar una pequeña visión de ese otro gran amigo de Fernando González que fue Estanislao Zuleta Ferrer y que precisamente lleva el título en uno de sus libros es un homenaje también que Fernando González hace a ese gran amigo y el libro se titula Cartas a Estanislao hombre olvidé mencionar eso olvidé mencionar eso cuando hablé del libro porque les cuento que esta es la primera presentación he participado en muchos encuentros pero esta es la presentación tipo conferencia digamos en la que estoy involucrado no ha sido fácil porque no hay a quien mirar cierto y olvidé uno de esos detalles Manuel y seguramente otro montón lo reseño Gustavo precisamente porque venimos con los jóvenes de la asignatura Taller de Lenguaje trabajando precisamente en la obra de Fernandos perdón de Estanislao Zuleta Velásquez hijo de ese gran amigo de Fernando González que fue Estanislao Zuleta Ferrer y quisiera pues para relacionar o entrar a relacionar a estos dos a estos tres personajes algo que Fernando González Ochoa escribió el 24 de junio de 1935 que es precisamente la fecha en que fallece Estanislao Zuleta Ferrer en el accidente aéreo en que también falleció el cantante argentino Carlos Gardel escribió para ese momento Fernando González Ochoa lo siguiente 24 de junio 1935 murió a las 15 quemado dentro de un avión Estanislao Zuleta recordemos Estanislao Zuleta en este caso es Estanislao Zuleta Ferrer padre de Estanislao Zuleta Velásquez que es el autor que hemos venido trabajando con los jóvenes del taller de lenguaje sigue Fernando González supe a las 5 que un avión se había incendiado con algunos pasajeros a las 7 19 me dijeron que en el campo habían chocado dos aviones y que se habían incendiado al rato pensé que Estanislao partía hoy para Bogotá ahí mismo llegaron mis hijos con la lista Estanislao Zuleta sentí una punzada en el corazón en todo caso ya se me acabaron las alas su juventud terminó era mi único amigo recía a la Virgen para que le haga bien ese Estanislao voy a acostarme pidiéndole a la Virgen por él para que sea feliz para que me sienta esto lo escribe Fernando González precisamente en esa fecha en que fallece en ese accidente Estanislao Zuleta Ferrer y quisiera también para retomar esta relación entre Fernando González y Estanislao Zuleta Velázquez el hijo de Estanislao Zuleta Ferrer mencionar algo que nos relaciona José Zuleta hijo de Estanislao Zuleta en un texto titulado Semblanza y dice lo siguiente entre los 10 y 17 años Fernando González se constituyó en el tutor y en el padre orientó las primeras lecturas e introdujo un ánimo de independencia del entorno social e intelectual que sería definitivo en la ulterior trayectoria de sus ideas y de su vida fue durante esos paseos con Fernando González cuando Estanislao conoció la filosofía pero ese conocimiento según sus propios recuerdos no fue en modo alguno un conocimiento teórico abro comillas en esas caminadas Fernando se detenía cada momento y de pronto se quedaba mirando una hormiga que bajaba por una rama entonces me decía esto lo señala Estanislao Zuleta para ti la hormiga está a nuestro lado y creemos que el suelo que pisamos está abajo y que la luz que nos permite ver viene de arriba pero para la hormiga las cosas son de otro modo estas reflexiones ingenuas esa filosofía de paseante descorrió los velos de lo evidente y una mirada crítica sobre el mundo comenzó a alborear en la mente de aquel joven de 13 años esto para para señalar también Gustavo que hablar de Fernando González es también hablar de una gran parte de la historia del siglo XX en Colombia y es un personaje que está en relación con muchos otros grandes personajes de la historia del siglo XX en Colombia ya hemos señalado a Carlos Serrestrepo hemos señalado a Estanislao Zuleta Perrer ahora mencionamos a Estanislao Zuleta Velázquez mencionamos también a Gonzalo Arango y el proyecto Movimiento Nadaísta de igual manera podríamos relacionarlo con Gaitán de igual manera con los grandes o con los expresidentes de gran parte del siglo XX y hablar de Fernando González como bien tú lo presentaste es hablar también de la relación que él construyó de la influencia que ejerció con estos otros grandes pensadores personajes y políticos colombianos entonces pienso que hablar de Fernando González es también retrotraernos en gran parte del conocimiento de esa historia del siglo XX en nuestro país bien yo abriría el espacio por si tienes algún comentario o realizo la invitación a los estudiantes por si desean intervenir haciendo sus preguntas tengo un breve comentario pero déjame hacer la siguiente observación necesito antes de que se me olvide agradecer muy amablemente a la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS quien nos ha venido prestando muy amablemente este espacio y la posibilidad de difundirlo a través del Facebook Live de igual forma agradecer a la Universidad Industrial de Santander por abrir sus puertas virtuales y permitirnos dialogar en la tarde de hoy alrededor de este importante pensamiento sigue Gustavo si hombre que tienes toda la razón Fernando González es un universo realmente y su vida y su propiedad nos permite hablar de muchas otras personas y eso es lo que yo les digo a los visitantes en otra parte no estamos hablando de un señor que medía 1.72 y que tenía los ojos claros no estamos pegados de un personaje estamos pegados de toda la temática que hay en su obra y de todo el universo que se abre en esa obra porque en esa obra hay filosofía hay literatura hay política hay ciencia hay arte hay sociología hay 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 antropología es cierto la obra de Fernando González es en sí misma un universo y como tú bien dices su vida atraviesa todo ese siglo XX tan tremendo y la vida de Fernando González se puede relacionar con muchos personajes contemporáneos suyos pero también con otros que han llegado después y pongo como ejemplo a Tomás González el destacado novelista y poeta colombiano que es sobrino de Fernando González entonces no es otra parte sí el centro de la vida y obra de Fernando González pero alrededor de él hay todo un universo inagotable en otra parte se conjugan pasado presente y como les decía al principio de esta conversación un enorme futuro no solamente de la proyección a futuro de Fernando González sino de los actuales habitantes sino de los habitantes de otra parte porque como centro cultural permanentemente estamos presentando escritores presentando artistas entonces para ellos otra parte también se convierte en parte de su vida de hecho por ejemplo se han escrito libros allá en otra parte es decir gente que va al café a tomarse una cerveza o un tinto y ahí están escribiendo su novela ahí han surgido proyectos entonces otra parte es una fuente también una fuente de inspiración artística y desde otra parte se proyectan hacia el país otro montón de propuestas y de personajes Gustavo nos envían a través del Facebook Live la siguiente pregunta la escribe María Plata y dice lo siguiente buenas tardes ¿qué era lo que nos quería transmitir González con el libro El Maestro de Escuela? ¿cuál era su finalidad como escritor de esa historia y cómo entender su pensamiento a partir de ese texto? Usted nombró la tesis de grado de Fernando y me encantaría saber de qué trataba esa tesis como para que la iglesia la prohibiera y también saber si esa tesis fue aceptada es decir si fue aceptada o no por la universidad y si no fue así entonces ¿cómo se graduó? Muchas gracias Empecemos por ahí la tesis efectivamente fue aceptada y eso fue lo que causó la polémica a la iglesia le molestó mucho que la universidad de Antioquia estoy aceptando ese tipo de tesis porque además con este nombre tan escandaloso el derecho a novedecer curiosamente Fernando González no trata mucho ese tema en el libro por eso mucha gente busca el libro para leer sobre ello pero realmente no hay tanto contenido propiamente en este libro pero si es un tema que atraviesa toda la obra de Fernando González es el tema de la anarquía y no es el pero no es la anarquía porque sí no es una invitación al desorden sino una invitación de Fernando González a que cada ser humano sea gobernante de sí mismo es decir que la idea de Fernando González era que mientras más creciera el ser humano en conciencia menos necesidad iba a haber de gobierno esa es como un poquito resumida la anarquía de Fernando González que no necesitamos tanto de las leyes de ahí también en parte su crítica Santander con el asunto del hombre en las leyes mientras más madurez alcanza el ser humano menor necesidad va a haber de gobierno bueno ¿qué nos quiso decir con el maestro de escuela? realmente realmente nada o no mucho recuerde lo que decíamos al principio la obra de Fernando González en gran parte es autobiográfica entonces Fernando González escribe porque tiene que hacerlo y porque su obra desde el principio de su vida y él así lo reconoce la obra de Fernando González es una confesión como de niño con los jesuitas el rito de la confesión era tan importante había que hacer examen de constricción había que hacer un proceso autoanalítico antes de ir al confesionario Fernando González dice que aprendió mucho de eso y que aprendió mucho a analizarse a sí mismo y que de ahí pero que que el deseo de confesión es tan grande en él que por eso escribe y que por eso publica todo porque es que por eso además también fue tan polémico porque en el remordimiento él va y cuenta cómo se enamoró de esta muchacha de 19 años y cómo cuando ella no estaba él aprovechaba y él se iba para su habitación y se medía en su camita a ver cómo quedaba él ahí y le abría y le esculcaba el clóset sacaban los calzoncitos los miraba los olía y todo esto lo describe él miren eso es que eso no lo está escribiendo Fernando González en 2021 lo está haciendo en la década del 30 casado con la hija de un expresidente de Colombia y siendo un diplomático colombiano y hacer tamaña confesión pública en un libro pues ya le causó los líos que mencionamos ahora pero porque estoy diciendo todo esto porque esa es la necesidad de Fernando González de confesarse entonces en el maestro de escuela es lo mismo es la necesidad de confesar de confesar ese sentimiento de incomprensión que tiene de confesar ese sentimiento esos que mencionaba Ernesto Ochoa en el párrafo que leí de confesar esa incomprensión ese desengaño el sentirse defraudado el sentirse como un perdedor el sentirse fracasado esa es la necesidad de expresarse y siempre siempre Fernando la obra de Fernando González es una invitación ahí sí al lector para conocer si a sí mismo Fernando González dice yo no creo discípulos sino solitarios yo lanzo a cada lector en brazos esa es una invitación permanente de Fernando González y se pone a sí mismo como ejemplo dicen miren así como yo me esculco por dentro y así como trato de comprenderme traten de hacer ustedes lo mismo con ustedes mismos de hecho Eduardo Escobar dice algo muy bello y es que Fernando González dejó que una característica muy importante de la obra de Fernando González es que dejó un autorretrato impresionante y que eso en Occidente casi no se ha hecho y alguien más ha dicho una compañera de otra parte Lucía Estrada compara la poeta Lucía Estrada compara a Fernando González con uno de sus relojes transparentes en los que se ven todos los mecanismos porque esa es la obra de Fernando González como dice Eduardo una radiografía como dice Lucía un reloj transparente en el que se ven todos los mecanismos y que va a ver uno ahí entonces uno va a ver todo lo bueno y todo lo malo de un ser humano uno va a ver las bondades de Fernando González va a ver las búsquedas va a ver las sonrisas va a ver las ternuras pero también va a ver las rabietas también también va a ver ese lenguaje crudo que utiliza muchas veces insultos malos pensamientos eso es lo hermoso de Fernando González que él se nos muestra tal como es y eso es lo que le dice él a Alfonso en la carta que se publica en el remordimiento dice es que yo no creo en lo bonito la bonitura es una pendejada yo creo en la vida en la vida en la vida que hay que hay semen le dice Fernando González tú no puedes decir que un bebé sea lindo solo porque tiene los ojos lindos también el bebé tiene ano es decir esa complejidad del ser humano esa complejidad de la vida está reflejada en la obra de Fernando González es el que llega a veces esperando absoluta ternura y absoluta pulcritud en Fernando González se estrella contra alguien que en un momento se enoja que en un momento critica que en un momento es injusto con alguna persona y entonces Alfonso sufría mucho con eso y le decía hombre no publiques eso porque te van a prohibir los mirócles y él decía no importa yo no puedo evitar ser como soy y confesarme en todos mis libros y espero tal vez algún día le dice me dé a crear en mí al santo que yo podría ser pero por ahora no se hagan ilusiones querido editor y queridas lectoras si las tuviera si gustavo nos llegan también las siguientes preguntas por el facebook live y es esta afirmación que tú has planteado de lectores lejanos ¿por qué se dice que Fernando González escribía a lectores lejanos? porque él mismo lo dice él mismo lo dice en pensamientos de un viejo que es el primer libro de 1916 de entrada ya el libro está dedicado a una lectora lejana dice para una lectora lejana y fuera de eso en el libro ya habla de lectores lejanos Fernando González desde esa primera juventud tuvo la convicción de estar escribiendo para el futuro una cosa una cosa es pensarlo una cosa es decirlo otra cosa es que eso efectivamente haya sucedido 104 años después de la publicación de su primer libro aquí estamos los lectores lejanos aquí le estamos rindiendo un homenaje en su casa en otra parte cada vez hay más lectores de Fernando González desde desde 2005 estamos reeditando su obra con la editorial Edafit y Fernando González es tal vez el autor más vendido de la editorial Edafit junto a Gonzalo Arango precisamente los dos autores de la corporación otra parte entonces él mismo él mismo plantea ese ese tema en 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 su primer libro y y como les acabo de decir es don Miróquete que es un libro ya de 1932 es decir 16 años después él todavía se pregunta si tendrá la lectora pero siempre está pensando en los lectores lejanos algo que atraviesa también toda su obra Gustavo este espacio de taller de lenguaje está dirigido fundamentalmente a incentivar o motivar a los lectores a los estudiantes y a la comunidad universitaria en general para que se motiven a convertirse en convertirse en lectores activos quisiera que nos compartieras un poco esa experiencia tuya como lector de la obra de Fernando González y que te ha llevado a construir lo que hasta el momento es la corporación cultural otra parte cómo llegas tú a ese encuentro con esa obra y cómo a partir de esa obra asumes un compromiso y asumes una responsabilidad que te ha traído hasta hasta este momento y hacia la construcción de la corporación como tal gracias Manuel curiosamente enseguida te cuento mi experiencia como lector les cuento mi experiencia como lector de Fernando González pero curiosamente Fernando González advertía contra la mucha lectura porque una invitación de él era leerse a sí mismos él decía por supuesto que leer es importante para conocer un mayor número de matices en la vida es cierto para conocer experiencias porque como a un ser humano no le queda posible tener todas las experiencias leer es importante para conocer por medio de otras otras experiencias pero él decía que fundamentalmente el primer libro que hay que leer es el libro propio el libro de la propia vida leerse a sí mismo y no vivir vidas prestadas no vivir vidas ajenas decía él en todo caso y a pesar de ello Fernando González fue un gran lector desde muy joven como les contaba ahora pues leyendo a los autores pues vividos en el colegio desde muy niño yo creo que Alfonso el Mayor su hermano tenía una gran biblioteca y eso también le aprovechó mucho a Fernando González y fue un gran lector hasta los últimos días bueno y llegando al tema de mi propia lectura hombre eso fue como eso fue en 1991 yo tenía 19 años tenía una gran aburrición no le encontraba sentido a la vida veía un panorama oscuro no veía futuro y un día estando aquí en la casa curiosamente en esta habitación donde estoy era mi habitación en esa época un día estaba yo aquí nos visitó un tío periodista escritor también el tío me conocía muy bien seguramente me vio muy mal se puso a esculcar en la biblioteca de la casa y que todavía incluso está ahí y desde allá trajo un librito y me dice mira léete este librito que es muy bueno y veo entonces le recibo yo el libro y leo retrato vivo de Fernando González por Félix Ángel Vallejo y como yo quería tanto a mi tío y le hacía tanto caso efectivamente leí el libro y me encantó me encantó el personaje que me muestra que me mostró Félix Ángel Vallejo me encantó yo no entendía mucho porque yo no sabía que era otra parte yo no había leído ningún libro de Fernando González ese libro entonces ese libro no es fácil de comprender en ese contexto sin conocer el contexto geográfico histórico sin saber quién es Fernando González o quién había sido en todo caso a pesar de eso me encantó el libro yo quedé encantado con esa obra tuve la fortuna de que en ese momento era fácil era fácil encontrar ediciones de los libros de Fernando González que de la década del 70 ediciones de Bedut todavía había muchas disponibles en ese momento tal vez por la liquidación de la empresa o algo así y el punto es que tuve la fortuna de conseguir esos libros los fui leyendo en absoluto desorden simplemente en el orden en el que iban apareciendo yo los podía comprar y yo quedé cautivado con la obra de ese personaje de Fernando González me volví coleccionista entonces de todo lo que tuviera que ver con él de artículos de fotografías incluso de grabaciones que me regaló el periodista Ernesto Ochoa y luego me volví un coleccionista desde el 91 en el 98 seguí yo armé pues carpeta de Fernando González en el 97 empecé a utilizar internet empecé a buscar a Fernando González en internet encontré pues prácticamente no había nada de vez en cuando hacía alguna búsqueda en internet y no encontraba nada o dos datos de nada pues nada de importancia realmente hasta cuando en 1998 descubrí una página que se llamaba otra parte website entro yo a la página descubro que está dedicada a cinco autores a Fernando González a León de Greif a Porfirio Arbajacob a Gonzalo Arango y a Biófilo Panclasta Santanderiano y entro yo a todas las secciones solamente había un poquito de información de Fernando González del resto todas las secciones decía en construcción que era algo que se usaba mucho en esa época decir que una página estaba en construcción el caso es que yo le escribí a un correo que había ahí en esa página y resultó ser un joven de Cúcuta Camilo Giraldo que tenía ese proyecto pero que no tenía tiempo entonces él se alegró con mis saludos me dijo y ya voy a acabar esta historia que la idea no es hablar de mí el punto es que yo me alegré mucho lo felicité por esa página dijo bueno te agradezco pero yo no tengo tiempo si tú pudieras ayudarme de pronto yo no tenía idea de hacer páginas web me puse a investigar cómo era eso por esos días me regalaron un computador empecé a ver y en la medida en que empecé a estudiar empecé a hacer resulté haciendo una página web dedicada solamente a Fernando González que era el que más me interesaba en ese momento y Camilo dijo no perfecto yo en todo caso no tenía tiempo y a él le alegró mucho en todo caso por esa casualidad creé la página web de Fernando González y a raíz de la creación de esa página web me invitaron a participar en la creación de la corporación en otra parte y aquí estoy como director después de 18 años pero quiero hacer énfasis en algo Manuel y es que uno no sabe en qué momento un libro una película una conversación uno nunca sabe en qué momento algo tan sencillo como eso cambia la vida de una persona por eso la importancia de esos proyectos culturales por eso es que uno de pronto puede decir que a tal charla llegaron 30 personas pero uno realmente no va a saber exactamente qué pasó en el ser de esas 30 uno no sabe exactamente cuál es el impacto porque como hoy todo hay que medirlo con cifras y con estadísticas esa clase de impacto es la que no es posible medir a menos que haya un testimonio cierto pero eso se va dando es con el tiempo uno nunca sabe en qué momento cualquier gesto cualquier actividad en un centro cultural cambia la vida de un ser humano yo sé que hay gente que ha encontrado vocaciones en otra parte que 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 conocen a tal persona por ejemplo la editorial Sílaba nació de una actividad en otra parte presentamos un libro o tuvimos como invitado al poeta Oscar Hernández allá llegó nuestra amiga Lucía Donadío se conoció con Oscar Hernández Oscar Hernández le dijo que tenía un libro para publicar inédito ella le dijo yo se lo edito y así surgió una editorial de una conversación de una actividad entonces eso es lo importante de estos proyectos culturales Muy bien para dar espacio también a las personas que intervienen en el plataforma Zoom nos acaba de solicitar la intervención Caterin Juliet Silva entonces Caterin bienvenida te escuchamos recuerda por favor si te vas a intervenir encender la cámara si es posible gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes Caterin bienvenida hola profe buenas tardes ¿me escucha? si bueno primero que todo primero que todo darle las gracias al señor por acompañarnos y pues también al profesor para primero pues por introducirnos un poco en la vida de este personaje que es tan digamos fue y sigue siendo tan digamos bueno no sé cómo decirlo pero marca relevancia entre los escritores mismos ya sea de Colombia y del mismo Medellín y más como lo decía el señor Gustavo al tener en su juventud tanta rebeldía como tantas ganas no de pronto de llevar la contraria por así decirlo sino precisamente de poner en vista de los demás su perspectiva era pues tan distinta y pues precisamente da risa de pronto el ver cómo va en contra o no en contra sino en dirección contraria a lo que fuese por ejemplo en ese instante el colegio de base religiosa y él y él por ejemplo no es yo digo que no es como no era su su pensamiento o su su objetivo oponerse o ser contrario sino simplemente mostrar esa precisamente esa rebeldía que muchas veces pues la mayoría por no decir que todos cuando pasamos por nuestro proceso de juventud tenemos ese momento de rebeldía ya sea con la religión ya sea con los papás con la misma sociedad de ir en contra de todo el mundo solamente por porque imponer su estilo por decirlo así pero entonces se me hace muy importante en él porque no simplemente lo expresa en las instituciones por las que pasó o por las que pudo pasar sino lo deja reflejado en sus escritos y por ejemplo en la obra que nos puso el profesor de para ojearlo para estudiarlo que fue el maestro de escuela digo yo que que él hace como una introspección a lo que fue su vida y precisamente muchas veces nos pasa eso que así seamos por ejemplo jóvenes y él pues ya al final de sus días por decirlo así o cuando ya llegó a su mayoría de edad ve que no de pronto no estuvo satisfecho con su vida precisamente porque no de pronto las muchas cosas que quiso hacer o que intentó hacer no fueron reconocidas o no tuvieron en la sociedad el valor que él sí le quiso dar entonces ahí vemos y muchas veces pasa igual o sea es muy interesante también el título porque maestro de escuela precisamente ahorita y más en estos tiempos que se menosprecia tanto la labor del maestro y más mirándolo como el título siendo de una escuela sí lo podemos ver en un país como el nuestro que ni siquiera el pago monetario o la remuneración se ve reflejado en todo el sacrificio que ha hecho una persona en prepararse entonces me parece muy interesante y muy chévere y apenas tengo la oportunidad de verdad me gustaría acercarme a otra parte y conocer un poco más de este señor porque es muy interesante y si esto fue solamente a esta hora no me imagino a las demás de verdad señor Gustavo que muchísimas gracias y profesor Manuel también muchas gracias por este espacio gracias a ti Catherine yo tendría un comentario y es que pues pongo como ejemplo ese tema religioso que en la niñez peleó pues con los sacerdotes con las hermanas prohibieron la iglesia prohibía sus libros porque realmente él fue un místico y como y eso en relación a tu tema de la rebeldía que lo resume así él en el libro de los negros dice tan bueno tan bueno es Dios que me inspiró que lo negara y desde ese día lo conozco y desde ese día me estoy quitando de encima lo que me echaron los hombres es decir uno no debe permitir que la educación lo abrume a uno que lo moldee eso es lo que uno no debe permitir que le digan cómo pensar cómo actuar qué hacer uno no debe permitir ser una marioneta que le señalen el rumbos uno debe descubrir esos rumbos por uno mismo a veces perfectamente puede llegar al mismo punto pero no importa que sea por los propios medios cierto entonces a la rebeldía vamos a les quitarse encima lo que le echaron encima los reverendos padres como dice él y conocerse a sí mismo y como dice él el método emotivo la teoría de la personalidad que cada uno consuma sus instintos y que cada uno enfrente el mundo desde su propio modo de ser y desde sus propias coordenadas eso eso es eso eso no es fácil de hacer eso no es fácil de explicar también tampoco pero esa es como la invitación y realmente lo mejor para conocer a Fernando González no es hablar de Fernando González sino leerlo esa es la invitación por supuesto que les estoy haciendo esta tarde Gustavo nos quedan los últimos cinco minutos quisiera si tú me lo permites remitirme a una pregunta que nos hacen en Facebook y con esta pregunta terminaríamos el espacio de la tarde de hoy nos dice Ana María lo siguiente y es a propósito de esas formas de interpretación que se han dado de la obra de Fernando González hay algunas personas que han tirado la obra de presencia de ciertas ideas machistas e incluso de políticas de derecha o de ser un seguidor de ese tipo de doctrinas acá nos preguntan a María lo siguiente hablamos de la obra de Fernando González en aquellas páginas de esta se encuentran declaraciones despectivas hacia la mujer ¿piensa usted que se debe separar su obra de su persona? su obra es el reflejo de lo que son sus ideologías patriarcales miren ya eso Fernando González como lo explicaba ahora volcó todo su ser en los libros por eso es que él no se por eso es que lo que les decía ahora uno va a ver lo mejor de Fernando González y uno también va a ver lo peor de Fernando González cuando uno tiene cuando uno tiene todo el espectro de la obra de Fernando González uno definitivamente encuentra que él no fue machista y uno y de derecha tampoco fascista lo acusan algunos cuando uno lee la obra cuando uno tiene la perspectiva de la obra completa de Fernando González uno ve que no fue así lo que pasa es que sí hay comentarios en la obra de Fernando González que lo puedan inducir a uno a pensar que fue que fue absolutamente machista o que fue fascista porque en algún momento habla bien de Mussolini pero no y él mismo lo explica yo les les sugiero que lean la introducción de que él mismo escribe en el hermafroidito dormido del hermafroidito dormido búsquenla por favor en la página web búsquen el hermafroidito y leen la introducción ahí él explica un poco todo esto de lo que estoy diciendo y lo explica y eso atraviesa toda la obra y es que él no puede evitar escribir lo que él está viviendo en ese momento así luego ya no esté de acuerdo consigo mismo entonces por eso uno encuentra ese montón de subes y bajas en la obra de Fernando González esas contradicciones esas peleas con la mujer en el maestro de escuela son en el fondo un reflejo de sus propios conflictos con su esposa advierte él también le advierte las lectoras no le pongan atención a mis juicios mis juicios son como ese rastro que van dejando las babosas que se arrastran por la tierra por la piedra entonces lo que hay que ver en Fernando González siempre no es lo que está diciendo sino que está queriendo decir cuál es el panorama amplio que está proponiendo realmente tiene páginas bellísimas por ejemplo en la revista antioquia sobre las mujeres la respetó mucho de hecho todo ese conflicto con la autonía era un respeto por ese ser que era que era esa muchacha eso queda reflejado también en el remordimiento e incluso la relación con Débora Arango por ejemplo es una eran vecinos y propiamente Fernando González fue más más amigo del papá de Débora que de Débora sin embargo vamos a ver si nos da tiempo Manuel de ya que mencionaste a Débora mira que hermosura miren que hermosura esto él admiraba mucho a pesar de que era más es decir ellos propiamente no fueron contemporáneos él era mayor que ella y y él era como les digo más amigo del papá de Débora que la propia Débora sin embargo miren miren lo que dice sobre su obra en 1942 es decir mucho tiempo antes de que Débora fuera reconocida como una gran pintora este es un facsímil un regalo del Museo de Arte Moderno de Medellín y dice el suscrito Fernando González dice que conoce a la señorita doña Débora Arango artista y pintora desde niña y certifica dos puntos que la considera como el artista pintor más original de Colombia junto con el maestro Pedro Nel Gómez tiene originalidad y poderío en el manejo de los colores y genial atrevimiento en la temática que si se quiere incitar el aparecimiento de la personalidad americana en el arte se debe estimular a los que se parezcan a esta artista Medellín agosto 26 de 1944 40 años antes de que de que Débora fuera reconocida otra vez por la pues o que la rescataran de ese olvido en el que estaba asumida desde hacía tanto tiempo Sí, muy bien ya para terminar Gustavo agradecerte tu amabilidad por aceptar esta invitación también por compartir lo que nos has compartido hasta este momento y recordar también los agradecimientos a los asistentes y de igual forma a la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander al igual que a la Universidad en sí misma también recordar que están todos cordialmente invitados a la continuidad de los eventos que se han programado por parte de la escuela y a que continúen participando a través de sus preguntas sus interrogantes y demás en las próximas oportunidades también bien decirles ya se encuentra el profesor Javier Alejandro entonces profe le doy la bienvenida y lo escuchamos para el momento de cierre bienvenido profe Javier ya espéreme mamita profe bien entonces como les venía diciendo agradecerles muy amablemente su participación hasta este momento y invitarlos a que continúen muy pendientes de la programación que se ha construido por parte de la escuela de derecho y ciencia política y al igual que en las demás plataformas que tiene hasta el momento la universidad también decirles que todos están muy cordialmente invitados a conocer la página de la corporación cultural otra parte en la página que nos ha compartido Gustavo www.otraparte.org y también una vez se restablezcan la normalidad o se restablezca la posibilidad de salir de la pandemia invitarlos a conocer directamente este proyecto cultural llamado otra parte profe Javier Alejandro nos acompaña si por supuesto muchas gracias por este evento y muchísimas gracias al profesor Gustavo por acompañarnos allá desde la ciudad bonita de Medellín en nombre de la escuela de derecho profesor muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y muchas gracias a todos por haberse conectado por escuchar esta interesante experiencia que bien vale la pena seguir la replicando y seguir en estas discusiones tan interesantes y tan fructíferas en esta época de la virtualidad entre comillas que nos permiten estos espacios profesor muchas gracias mil excusas por no haberme conectado al inicio tuve ahí unos problemas técnicos que no faltan pero bueno ya solucionados profesor en nombre de la escuela y como director de la escuela de derecho le doy los agradecimientos y por supuesto a nuestro profesor Manuel Moreno quien si no hubiese sido por su denodado insistencia y por precisamente aportar a estas discusiones desde ese espíritu crítico que lo caracteriza Manuelito no hubiéramos podido tener este invitado de lujo profesor mil felicitaciones por esa experiencia y en lo que podamos apoyar y aportar desde acá desde Ucranamanga bienvenido siempre muchas gracias profesor Javier y gracias a ustedes por la invitación y por la atención muchas gracias muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias gracias